Señor Presidente, colegas diputados y diputadas, creo que es el diputado número 30 que designa el presidente, el ministro, perdón, ministro número 30 o 32, hemos perdido la cuenta de los ministros que se designan y que designa el presidente de la república. El artículo 272 de la Constitución lo hemos pronunciado y lo hemos leído en reiteradas oportunidades cuando tocamos el tema penitenciario en Venezuela. En el día de hoy están ocurriendo sucesos que se repiten diariamente en los 33 centros penitenciarios en Venezuela, en la cárcel de Coro, en el estado Falcón. Yo creo que no es momento de felicitar, sino más bien de decir que esta responsabilidad que va a asumir la doctora Iris Valera es una de las responsabilidades de mayor preocupación para los venezolanos.